Durante la administración de Miguel Márquez se permitió la contratación para publicidad de empresas desconocidas que recibieron asignaciones directas en contratos ambiguos, opacos y discrecionales. En este periodo surge un patrón, poco o nulo presupuesto a medios digitales de periodistas guanajuatenses que realizan un trabajo serio y cotidiano. Mientras que páginas y blogs sin la menor presencia reciben estipendios publicitarios por cientos de miles de pesos. Entre los proveedores beneficiados por el vocero Enrique Aviles Pérez se encuentra la constructora veracruzana, consorcio Slapac, que compra publicidad para GTO Travel y Acento Bajío. La página Somos Guanajuato con un contrato cercano al millón de pesos y solo cuenta con una publicación en septiembre de 2016. Un despacho que fabrica muebles contratada para publicar en un sitio web de bajo impacto. También hay otros proveedores que llaman la atención. Un especialista en paneles solares que vende playeras en más de medio millón de pesos. Un desarrollador de aplicaciones que también imprime rompecabezas y hace videos y que el SAT no localiza. Una empresa que cobra en dólares y que no aparece en el padrón de proveedores, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!